Arduino en realidad es una computadora muy muy chiquitita Es una computadora que obviamente, como es tan chiquitita, le faltan cosas No vas a ver, es una plaquetita de 5x5 más o menos No vas a ver teclado, ni pantalla, ni nada por el estilo Aún así es una computadora, que hay que programarla Generalmente estas computadoras se programan en una computadora real Y ese programa se lo baja después a esa plaquetita, a esa computadora chiquitita ¿Y qué puede hacer? Y bueno, como con cualquier programa, uno toma decisiones dentro del mismo programa Y en este caso, por ejemplo, vos podés armar O sea, un taller en general podría ser, no necesariamente este Te quiero aclarar porque este es muy básico Pero una de las cosas que se puede hacer es comenzar a programar esa plaquetita Que sea el cerebro de un robot Que haga, por ejemplo, lo siguiente La entrada puede llegar a ser un sensor, o más de un sensor Por ejemplo, un sensor podría llegar a ser la distancia que tengo a un determinado obstáculo Entonces, el hecho de medir la distancia de un obstáculo Dentro del programa vos podés decir Si el obstáculo se encuentra a menos de 10 centímetros Entonces, ¿qué hago? Actúo En vez de mandar a una pantalla, lo que vas a hacer es parar el motor Ahí procesa la placa Arduino Exactamente, toda la placa Arduino está reconociendo el entorno Y está tomando determinadas decisiones En este caso, ¿qué hace? Para, porque si no, si sigue avanzando con el motor Imagínate un robotito que tiene ruedas Si sigue avanzando, se va a chocar el obstáculo Entonces, ¿qué hace? Para ¿Y qué otra cosa puede hacer? Bueno, puede retroceder Puede asandar uno de los motorcitos Cosa que dobla Y vuelve a avanzar otra vez Hasta tanto vuelve a suceder algo similar Y así, de esa manera vos acabas de construir un robot Que está permanentemente esquivando obstáculos Contanos, ¿cuándo se va a dictar este curso? ¿Y en qué horarios? Este curso tiene dos clases Una clase esta semana Y una clase la semana que viene La clase está preparada para hacer Un día a la mañana y un día a la tarde Tienen que anotarse Que pueden acercarse al chalé Para tratar de O fíjense en el Facebook O en las redes sociales Para tratar de Mandar un mail o algo por el estilo Para cubrir el lugar Estamos teniendo ocho lugares Porque tenemos ocho placas Creo que No hablé Ayer o anteayer Todavía no he hablado A ver si vamos a poner dos chicos O uno por placa En general le vamos a poner un chico por placa Así deshace absolutamente todo El mismo chico